Hola chicos de sexto de primaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles Y bueno, a hacer esta clase que es de repaso porque se acerca ya el día del examen El día del examen que es mañana, ya voy a decir que mañana El día del examen que es la próxima semana, chiquillos Un examen que vamos a hacer digital por su aula virtual Entonces chicos, vamos a hacer este pequeño repaso de las cosas que hemos hablado hasta ahora Pero antes de eso, pues vamos a comenzar con esto Bueno, que no se pierda la bonita costumbre de dar los buenos días Y aunque nadie te responda, buenos días igualmente, chiquillos Entonces, vamos a hacer este repaso de los tres primeros temas ¿Cuáles son esos temas que van para el examen? El origen de la vida, evolución y características de los seres vivos Entonces, comencemos, chiquillos Primero, biología, fácil, concepto de biología Ciencia que estudia a los seres vivos ¿Eso es complicado? No, ¿verdad? Ciencia que estudia a los seres vivos Un saludo por allá a todos mis ex-tutorizados ¿Qué tal? Y un saludo a todas las famitas Es un gusto saludarles por acá Entonces, chiquillos, ¿cuáles son los propósitos de la biología? Bueno, conocer cómo está formada la materia viva Estudiar las funciones que realizan los seres vivos Seguir el proceso de la evolución Y ese tema de evolución lo conversamos también Y va para el examen Recuerda el concepto de evolución, ¿ok? Y llegar al conocimiento del origen de los seres vivos ¿Quién fue el primer ser vivo? ¿Lo recuerdas? Seguro que sí Y si no te acuerdas, pues revisa lo que también va para el examen O tal vez lo haremos en este repaso Chicos, en el origen de la vida Hay varias teorías que hablan del origen de la vida Vamos a comenzar con esta que está aquí La que te han hablado en religión ¿Sí? Pero recuerden que la religión es un pequeño espacio del universo No incluye todo el conocimiento del universo Entonces, es solamente una teoría La teoría creacionista Que Dios creó el cielo y la tierra en seis días Y al séptimo descansó ¿Ok? ¿Es cierto? ¿Falso? No sabemos Pero estamos haciendo ciencia Así que tenemos que darle espacio a la duda, chiquillos Luego tenemos también la teoría de la generación espontánea De la que hablamos ¿Recuerdan esa teoría? Propuesta por Aristóteles y compañía Donde se decía que la materia viva se generaba de materia muerta ¿Te acuerdas? Generación espontánea Ojo, pero después vinieron otros señores como Francesco Red y Luis Pasteur Y dijeron que no Eso no es así La materia viva se origina de la materia viva Y si la materia viva se origina de la materia viva ¿Cuál fue el primer ser vivo? ¿Lo recuerdas? Lo veremos en la próxima diapositiva Pero antes de ir allá Les recuerdo también la teoría cosmozoica ¿Sí? ¿Recuerdas? Teoría cosmozoica Donde se decía que la vida venía del espacio en un meteorito Y después evolucionó Entonces, recuerden el primer ser vivo, chicos Si estos son los reinos actuales Entonces, regresamos, regresamos, regresamos El primer ser vivo, ¿cómo se llamaba? Ok, por sus siglas, por su abreviación LUCA De sus siglas en inglés Que ya lo conocen que es Last Universal Common Ancestor Que es el último pasado común universal Que sería algo así parecido a una bacteria Quizá mucho pequeño que una bacteria Quizá simplemente un núcleo donde se encerraba un ARN Y de allí se originaron todos los demás seres vivos, chiquillos ¿Y cómo evolucionaron esos seres vivos? Bueno, algunas personas hicieron esas preguntas Y este señor, Jean-Baptiste de Lamarck Dijo que las especies evolucionaban por el uso y desuso de sus órganos Es decir, los órganos que usaban Eran los que evolucionaban Como el cuello de la jirafa en este caso Y los órganos que no usaban Eran órganos que se atrofiaban en los seres vivos Pero también estaba este señor Darwin Darwin ¿Y quién? Igualas Ellos plantearon la teoría de la selección natural ¿Qué decía la selección natural? Pues muy sencillo, chiquillos Que sobrevive el más apto Y lo publicaron en su libro El origen de las especies Entonces, chicos, recuerden Darwin y Igualas Teoría de la selección natural ¿Van recordando esas teorías de evolución, verdad? Lamarck Darwin y Igualas Son las más importantes Hay otras por allí Pero vamos a quedarnos con estas dos nada más Si en clase hablamos de otra Pues la incluiremos también en la evaluación Pero por ahora en el repaso Es importante que recuerden estas dos, chiquillos Y hablar de las características de los seres vivos Dentro de esta clase de aula virtual Te dejé un video donde te explico Cada una de estas características que están acá Es un video que dediqué a otro grado Pero no importa, chiquillos Igualmente la información les sirve a ustedes Donde hablo de la estructura y organización de los seres vivos De la homeostasis Del crecimiento Desarrollo Adaptación Irritabilidad Reproducción Metabolismo ¿Ok? Pero les dejo allí el otro video Para que entiendan cada una de estas campeones Entonces, chiquillos Entonces, chiquillos Resumiendo Primer tema Primer tema Origen de la vida Segundo con sus teorías Segundo tema Teorías de la evolución Tercer tema Características de los seres vivos Que quede claro cada uno de estos conceptos Se los dejo en el otro video, chiquillos Y ya para terminar les dejo esto Simplemente es posible Nada es imposible Entonces, sexto grado Gracias por permitirnos llevar educación desde casa Recuerden que mi horario de atención es Lunes, martes, jueves y viernes De 8.30 de la mañana a 2 de la tarde Allí me puedes preguntar lo que no hayas entendido Que con gusto te atenderé Chao, chao chicos Hasta la próxima ¡Gracias!